Ah, qué lástima, me he puesto triste. No te pongas triste, que mañana ya estás fuera. Mañana ya se vayan. Ya se van. Para mí era con nosotros. Mañana de pie. Es que ha dicho él, se me van, pues nos vamos. No le hagan caso, no le hagan caso. Se dice así. Esta bien está muy tomada esta vez. Atormentar así, mala mujer, solo el dolor deja sentir. Antonio. Deja sentir tu fría piel, ganar o perderte. Qué más pura, si paso las noches en vela hasta el amanecer. Qué inútil, intenta cuidar las veces que he besado tu cuerpo, veneno que nunca se va. Si alguna vez me ve llorando, dile que la quiero, que estoy enamorado. Dile que no puedo olvidar el pasado. Si alguna vez me ve llorando, si alguna vez me ve llorando, dile que la quiero, que estoy enamorado. Dile que no puedo olvidar el pasado. Si alguna vez me ve llorando, dile que la quiero, que estoy enamorado. La herida que no se robe, no cura el tiempo ni olvido. Si alguna vez me ve llorando, dile que la quiero, que estoy enamorado. Si alguna vez me ve llorando, dile que la quiero, que estoy enamorado. Dile que no puedo olvidar el pasado. Si alguna vez me ve llorando, dile que la quiero, que estoy enamorado. Dile que no puedo olvidar el pasado. ¡Vámonos! ¡Olé! ¡Olé! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! Es momento de despedirse. ¡No! ¡Otra, otra, otra!